Mensaje, me gustaría saber si ustedes van a ir a la marcha del domingo. ¿Qué marcha? ¿Qué marcha? ¿Qué domingo? ¿Qué marcha? No sé. Yo no sé. Yo no me he enterado. La defensa del INE. ¿Qué no? ¿Ya fue? No, va a ser este domingo. ¿A celebrar el cumpleaños del presidente? Sí. A ver, a ver, y entonces los que marcharon este fin de semana, los fifís revoltosos, aspiracionistas y no sé qué más. ¿Marchó alguien? No, yo no sabía. No, ni yo. ¿Qué les dijo el presidente? No, dijo que los que vayan a la del domingo. Ah. Son fifís asquerosos, aspiracionistas, bla, bla, bla. Ah, pues ante esto creo que sí, sí vamos. Ante la invitación del presidente, sí vamos, cómo no. Está, que está citada creo que diez y media en el ángel. No comulgo con el 90% de los que van a esa marcha, pero creo que sí es necesario enterrar esas diferencias con los mochilas. Entonces, les tiró a los que todavía ni salen y por eso los retó a que llegaran al Zócalo. Sí. Y que al fin él no iba a estar. Que él iba a estar allá en su hacienda. Ayer lo dijo con toda claridad. Pero ¿para qué los insulta? Es decir. Ese es el punto. O sea, pareciera que es muy demócrata, pero parece que solo sus marchas eran las que eran, valían, o tenían un valor moral y ético dentro de la política nacional. Pues los insultó mucho. Porque además, estimó la marcha diciendo que es una marcha en contra de todo su programa de gobierno, de todo su proyecto. Y no, es exclusivamente de que no queremos que el INE vuelva a ser, perdón, el gobierno vuelva a ser. Controlar el INE. En las elecciones. Así es. Vuelva a controlar las elecciones. Fíjate que la famosa encuesta del INE fue hecha con muy buena voluntad. Es decir, está hecha con gente que pregunta sin mayor intención malévola. ¿Está usted de acuerdo que el INE debe gastar menos dinero? Pues la mayor parte de la gente dice sí. Sí, que usted cree que son muchos los, el número de consejeros. Pues mucha gente diría que sí. O sea, pero es que no hicieron la encuesta, el INE, no preguntó lo esencial. Y lo esencial es, ¿está usted de acuerdo que el gobierno federal controle las elecciones? A ver cuántos contestaban que sí. ¿Está usted de acuerdo que sea el gobierno federal el que proponga los candidatos para consejeros del INE? La mayor gente va a decir que no. Pero como la elaboraron de buena fe y no con ganas de demostrar un punto, pues le salió, la gente dijo que sí, que sí debe reducirse el presupuesto del INE y todo. La gente va a decir que sí a todo eso, ¿no? Y que no a cualquier obra pública, siempre. Entonces no conviene hacer ese tipo de consultas. Pero no se les preguntó lo esencial. ¿Quiere usted que desaparezca un ente independiente que sea el que controle las elecciones en este país? La gente va a decir que no. Serán los que recordamos las elecciones organizadas por gobernación, pero ya la mayoría de los jóvenes no manejan ese tema. No vivieron la última elección del 84. No, esa no pasó nada. No, la del 88. 88, sí, 88. Que fue cuando se les cayó el sistema. Ahora, las preguntas que aquí da el presidente. Primero dice que la gente que vaya que sepa que es una manifestación en contra de nosotros, por la política que llevamos a cabo a favor del pueblo. Ahí mal informa. Tergiversa, tergiversa la esencia de la marcha, pero totalmente. Pero eso lo hace siempre, siempre tergiversa cualquier acción. El presidente tendría que decir, es una marcha en contra de nuestro proyecto de reforma constitucional al INE. Exacto. Porque nada más eso es. Aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Tampoco se deben asumir como demócratas porque han participado en los fraudes electorales. ¿Cómo van a regresar si ya el pueblo despertó? Solo con fraude. No creo, ¿a poco hubo fraude ahora en la elección intermedia que perdieron la mitad de las alcaldías de la capital? ¿Hubo fraude? Pues no, las ganaron a la hora. No, ni siquiera él dijo que hubo fraude. Entonces, sí, pueden perder y sin fraude. Y pueden perder por estas actitudes, por mentir. No debe mentir el presidente. Se ha acostumbrado mucho a mentir. Y pueden ganar. Cada vez que agarre el micrófono. No, que no mienta. Y pueden ganar porque han ganado, pues, ¿cuántos gobernadores ya tiene Morena? Sí, claro que pueden ganar, desde luego. Pero la oposición tiene razones muy válidas para oponerse a esto. A ver, aquí van las preguntas del presidente. Que cuestiona. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones? ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el presidente? ¿Por qué están en contra de que se reduzca el número de legisladores y se quiten los plurinominales? ¿Por qué vamos a tener 32 organismos para tener elecciones si podemos tener solo uno? Porque hay 32 estados. ¿Por qué tenemos 32 gobiernos estatales? Pues, ¿por qué hay estados? ¿Por qué no solo hay uno? Pues, ¿por qué hay 32 estados? Esa pregunta es tan mal intencionada que de veras, bueno, ¿qué pretende? Mario, pero siempre el punto negro de este asunto son los sueldos, me parece. Que ganan más que el presidente. Y ahí se centra una discusión, pues, medio estéril. Sí, pero es que es el problema, es lo que le disgusta al presidente. Que él haya llegado y haya determinado que el presidente va a ganar tal cantidad. Y también ha decidido que todos deben ganar menos que el presidente. ¿Por qué? ¿Dónde está la razón, este, así, ética o práctica, pragmática, de que el presidente sea el que más gane? No. Debe ganar el que tenga que hacer la tarea más difícil. Mira, el buzo que se mete a las aguas negras debe ganar más que el presidente. Claro. Que nomás trabaja dos horas diarias. Por favor. ¿Quién trabaja dos horas, el buzo o el presidente? Presidente. El presidente va. Y se va, se mete a sus habitaciones a aventarle pedradas a las lagartijas. A cavilar, a cavilar. A cavilar, no, debe ganar quien más preparación requiera. Y más a riesgo. Llevar a cabo una tarea muy compleja y de gran responsabilidad. Ah. El presidente, pues, puede ser, pero tiene a su alcance muchos recursos. Y tiene la posibilidad de vivir gratis y de tener transporte gratis y protección gratis. No, no está justificado de ninguna manera que alguien, algún servidor público, necesariamente tenga que ganar menos que el presidente. Nunca ha sido así. No, no tiene por qué serlo ahora. Los diplomáticos en, en países importantes, en época inmemorial ganan más que el presidente de México. Alejandro. A ver, yo creo que hay que partir de dos cosas, porque creo que hay una malintención ahí de cómo se informa. El INE necesita ser reformado, sí. Yo creo que sí. Se puede ir perfeccionando. Que es lo que hemos abogado siempre aquí. ¿Para qué destruyes algo que funciona medianamente bien? Y lo que puedes hacer es perfeccionarlo. Entonces, creo que el INE sí necesita una serie de reformas. Que si, por ejemplo, de los 20 mil millones que dice, ¿para qué le damos tanto? De ahí, buena parte se va a las prerrogativas que tienen los partidos. ¿O de dónde creen que sale? ¿De la cartera de Lorenzo Córdoba? No. Bueno. No está muchísimo en partidos. De ahí, de lo que le dan al INE, sale lo que recibe Morena. Por ser un partido constituido. Entonces, ese tipo de cosas, claro que se pueden mejorar, se pueden reducir. El problema es que él dice que tendría que ser electos los consejeros por voto popular. Y que los candidatos a consejeros los ponen tres instancias. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Imaginemos en este momento qué pasaría. Esas tres instancias o los tres poderes elegirían candidatos a modo. Si yo, Alejandro Rosas, quisiera ser consejero ciudadano bajo ese esquema, te aseguro que jamás lo podría hacer. Porque quienes autorizan son el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente Palomea. El Poder Judicial, o sea, Saldívar, Palomea. El Poder Legislativo, Morena, Palomea. Controlado por el presidente. Alejandro Rosas, ciudadano, no podría hacerlo porque no le conviene a sus intereses. Nada. Esa es la trampa. Ah, es que todo va a ser igual y nadie quiere que se le quite nada al INE. La trampa es que el gobierno en sus tres poderes, dominados hoy por Morena, se convierte en juez y parte. ¿Cómo es ahora? Tienen que negociar los partidos. Yo prefiero que negocien y que se la pasen discutiendo para elegir a los consejeros que de esa manera es donde va a ser una aplanadora de parte del gobierno. También se puede volver a la estructura inicial del IFE, que era que los consejeros todos eran nombrados por grupos ciudadanos, no por partidos. Ese solo duró una administración del IFE, porque inmediatamente metieron ahí para la siguiente que fueran los partidos que nombraran a la mayor parte de los consejeros. Se los repartieron. Pero volver a la primera representación que tuvo el INE, el IFE, es una buena idea. Eso sí, contaría con el apoyo de quienes desean que el IFE se mantenga, el INE ahora se mantenga como una entidad confiable, 100%.